Me echo de repente mi vino, pero no me gusta el alcohol y no he probado la marihuana. Cuando puse eso, ese tuit realmente fue porque dije, no mames, si se legaliza, qué chingón. Quiero que mi primera vez sea con toda la banda, ¿no? O sea, no suena nada mal. No lo he probado, alguna vez sí la olí y sí dije, ah, madre. ¡Qué polémica ha causado! ¡Vaya tuit! ¡Vaya tuit de la fiesta! ¡Qué bárbaro! ¡Mucha polémica! ¡Vaya tuit! Nayeli Salvatore Bojalil, Puebla, Partido Encuentro Social. Se les acabó el 20. A favor.